¿Qué pasa si los padres reclaman a la septiembre por no asistir a sus hijos Ciudad de México? Efe y Notimex, autoridades federales investigan el presunto abuso a 37 menores en un preescolar, del que fue identificado un trabajador administrativo como supuesto agresor, aunque los familiares señalaron que podría haber más responsables. La Secretaría de Educación Pública, septiembre, informó que, a través de la Autoridad Educativa Federal en Ciudad de México, Efe y Notimex, se están indagando los hechos denunciados por los padres de alumnos del Jardín de Niños Marcelino de Champagnat, ubicado en la Alcaldía Gustavo A. Mavero. La primera denuncia se interpuso el pasado 8 de octubre, cuando uno de los padres señaló que su hijo, de segundo grado de preescolar, había sufrido abuso sexual. Posteriormente, se recibieron otras denuncias similares y ahora el número está cerca de los 40. Como resultado de las primeras investigaciones se identificó como presunto agresor a un trabajador administrativo, a quien se le retiró de la escuela de manera inmediata. No obstante, según las declaraciones de los niños, también podrían estar involucrados el maestro de educación física, y una maestra que llevaba a esa aula, donde presuntamente se cometían los abusos, afirmó a medios de comunicación Concepción Zúñiga Muñoz, abuela de uno de los menores. La mujer argumentó que hasta el momento los niños no han recibido atención psicológica, y que solo se les han hecho estudios clínicos. La septiembre expresó su condena a este tipo de acciones, así como su solidaridad con los padres de familia, y manifestó que los acompañará con los apoyos jurídicos y psicológicos que sean necesarios. Además, coadyuvará con las autoridades correspondientes para que lleven a cabo las acciones pertinentes, y se castigue a los responsables. Por su parte, la Comisión de Derechos Humanos de Ciudad de México informó que debido a que se trata de un tema educativo de competencia federal, turnó a la Comisión Nacional de los Derechos Humanos, CNDH, la queja que 15 personas presentaron por este caso. En 2016, se destapó otro caso de abuso infantil en la capital, en la Escuela Montessori Matatena. Un administrativo del colegio, quien también era esposo de la directora, fue detenido y el pasado abril recibió condena de cinco años, y cinco meses de prisión tras ser declarado culpable del delito de abuso sexual a tres menores de edad. ¡Suscríbete al canal!